En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todas las madres espirituales e intercesores. El día de hoy ya estamos en el domingo segundo de Pascua y vamos a tomar el Evangelio del día topado de San Juan, capítulo 20, de los versículos del 19 al 31. A la nochecera de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, Paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quien les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero Él les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerrada las puertas, se puso en medio y le dijo, Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, Trae tu dedo aquí. Aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Porque me has visto, has creído. Bienaventudor los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El día de hoy es el Domingo de la Misericordia, una fiesta instituida por San Juan Pablo II, y que recuerda también a esa santa, Sor Faustina Kowalska, que era la secretaria de la Misericordia, que recuerda también esa imagen de Jesucristo ya resucitado, que de su pecho abierto sale en esa fuente de agua y de sangre, que representan también lo que es la vida de la Iglesia, los sacramentos, y que de ahí, de ese costado abierto, viene nuestra salvación, viene nuestra redención. Y que de ahí también viene esa misericordia. Por eso el día de hoy es un día para aprovechar y confesarse también, y dedicar tiempo a nuestra vida penitencial, reconocer que somos frágiles, que somos pecadores, y que necesitamos también la misericordia de Dios. Y no solo eso, sino que también es un día para reconocer que necesitamos de crecer en la fe. Tomás nos representa. Cuando llegó por primera vez Jesucristo al Cenáculo, no estaba Tomás. Y Tomás no creyó. Muchas veces nosotros también nos tuvimos en el Cenáculo. Y puede ser que nuestra fe sea frágil, débil, y que necesitamos también esa acción de Dios nuestro Señor para acrecentar nuestra fe. Le vamos a pedirle a Jesucristo, nuestro Señor, que acreciente nuestra fe en este domingo, para que podamos confiar más y más en Él. Que Dios les bendiga a todos en este domingo de Pascua, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.